Que simplemente no se rompen El primero de ellos es el Toyota Corolla Este es un auto del segmento C fabricado desde el año 1966 Y en el año 1997 logró convertirse de manera oficial en el auto más vendido en la industria del mundo automotriz Y hasta la fecha del día de hoy ha logrado vender más de 50 millones de unidades en toda su trayectoria a lo largo de la compañía junto a nosotros Actualmente viene cursando su dodécima generación que fue presentada de manera oficial en el año 2019 Incluye por lo general en sus versiones más populares motores 1600 centímetros cúbicos Naturalmente aspirado con tecnología VVTi de aproximadamente 130 caballos de fuerza Pasando por motores 1800 centímetros cúbicos con tecnología híbrida Hasta los más potentes también para sus versiones regulares que vemos todos los días de aproximadamente 2000 centímetros cúbicos Son también tecnología VVTi de 168 caballos de fuerza Todos con motor delantero transversal y tracción delantera Todos también con opción a cambios manuales o automáticos El Toyota Corolla no es el auto más vendido de la historia por nada Sino más bien se ha ganado su lugar por mucha, mucha experiencia, mucha historia y mucha también tradición junto a nosotros Este es un auto sumamente resistente que también está bonito Pero creo que no se rompe por nada Porque tiene tantas buenas calidades en su ingeniería y en su mecánica Que considero que es un auto pues que puede durarte toda la vida Cuando me refiero a que se le rompa un auto Es que se le puede romper las mangueras, partes mecánicas, electrónicas, inclusive de metal en el motor Y eso es muy muy raro en un Toyota Corolla Especialmente los de antiguas generaciones Pero también considerando los más modernos Los de nuevas generaciones que también tienen mucha tecnología Pero de una manera u otra Toyota ha logrado mantener la simpleza, durabilidad y resistencia de su mecánica en absolutamente todos sus autos Pero aún más principalmente, más enfocados en el Toyota Corolla Que es un superventa no solamente para la marca Sino para toda la industria automotriz Este auto es un punto y aparte para los autos en el mundo Un ejemplo, si lo quieres llamar así, a seguir Y es un auto bonito, bueno, resistente y que nunca por nada, por lo general, presenta problemas importantes Este auto nunca se rompe Otro auto también difícil de que le se le rompa Algo importante es el Toyota Etio El Toyota Etio es un automóvil de segmento B lanzado en el año 2010 Con motor 1500 centímetros cúbicos de 98 caballos de fuerza Naturalmente aspirado Con tecnología VVTi Que es un motor delantero que incluye posición transversal y tracción en la parte delantera Tiene versiones hatchback de 5 puertas y sedan de 4 puertas más maletero Se fabrica en la India, en Brasil e Indonesia Y llega al mercado latinoamericano recién a partir del año 2013 Las principales quejas a nivel regional sobre este vehículo Es que es un auto ruidoso y mal armado en general En el departado de seguridad, el Etios se llevan 4 estrellas de seguridad según la Latina de Car Por sus bolsas de aire, control de tracción y barras de seguridad reforzadas para impactos laterales La sencillez y robustez de los componentes mecánicos del Etios hacen de él un vehículo fiable Y extremadamente recomendado para quienes usan un auto todos los días de su vida En trayectos y traídos largos Y goza además, y como lo puedes ver claramente, que tiene muchísima claridad con respecto al suelo Cosa que también protege el auto de golpes en la parte baja del motor y de la transmisión Este es un auto que se rompe muy rara vez Puedes andarlo muchísimo Andarlo a altas revoluciones Si es que vives en altura y necesitas potencia También es un auto que puede aguantar todos los embates del destino Lluvias, sol, altura, nieve, tierra, polvo Todo lo que tú quieras Y pues va a seguir andando como si nada Por supuesto, tanto el Etios como todos los demás vehículos de este conteo Necesitan su mantenimiento preventivo para funcionar de manera apropiada Pero sí, puedes andarlo con calma, sin ningún problema Sin ninguna preocupación Porque este es un auto básico Sumamente sencillo No es bonito, por supuesto que no El Etios no está pensado ni para ser bonito, ni para ser deportivo, ni ser dinámico Sino más bien para ser un auto de todos los días Confiable, resistente, con una excelente claridad con respecto al suelo Y por supuesto, que jamás, nunca se rompa nada Otro vehículo que no se rompe Y que sí ha sido probado y certificado por muchas personas Es la Toyota FJ Cruza Este auto fue puesto a la venta por primera vez en el año 2005 Comparte gran número de bases estructurales con la Toyota Land Cruiser Prado Se dejó de fabricar de manera definitiva en el año 2017 Lanzándose una última versión llamada la edición final Este es un vehículo todoterreno con motor delantero de 6 cilindros en B Y 268 caballos de fuerza Cuenta además con inyección electrónica directa de combustible Este auto fue uno de los mejores Toyotas para todo el terreno Que existió gracias a su gran cantidad de claridad con respecto al suelo, torque E inclusive también podríamos hablar del diseño Tanto era interesante como también funcional Por otra parte, su consumo de combustible Considerado por los expertos elevado Y un consumo de aceite también bastante alto Comenzaron a hacer eco sobre los posibles consumidores de la camioneta Que preferían inclusive decantarse por la Toyota Land Cruiser Prado Afectando notablemente las ventas de la exótica FJ Cruiser de manera importante Según datos oficiales, todavía se puede conseguir modelos de la FJ Cruiser en algunas partes de América Latina Tanto usadas como también 0 kilómetros No solamente por stocks, sino que todavía Se fabrican ciertas unidades para ciertos países muy remotos Que ya muchos ya deben conocer Pero muy alejados de los problemas de desarrollo Y que ya no exista o si exista La Toyota FJ Cruiser es un vehículo extremadamente resistente Un objeto de deseo para muchos propietarios Y amantes del todo terreno Porque saben que este auto es prácticamente un tanque Que surca por la tierra y por la ciudad Otro sumamente resistente Que difícil que se la rompa algo Otro vehículo también sumamente resistente Y que no se la rompe nada y que se comercializa todavía de una manera estable Y sólida en América Latina Es la Mitsubishi L200 Esta camioneta pick-up es construida desde el año 1978 De manera ininterrumpida Hasta el momento va cruzando su quinta generación Sufriendo esta última un facelift importante Como lo puedes apreciar en pantalla Incluye motores diésel en más de 6 variantes Y también motores de gasolina transversales De 2.400 centímetros cúbicos de 4 cilindros Van desde los 134 caballos de fuerza Hasta los 178 caballos de fuerza Incluye tracción delantera o integral dependiendo de la versión Y transmisión manual o automática también Dependiendo de la versión En 2019 una versión muy poco comercializada De la L200 que no incluye bolsas de aire Recibió 0 estrellas de seguridad para adultos en la parte delantera Y 2 estrellas para los niños en la parte trasera Por favor muchachos Cómprate la que tiene 3, 4, 5 estrellas de seguridad Porque la que tiene 0 estrellas es demasiado peligrosa Pero aún así Dejando todas estas ideas de lado La Mitsubishi L200 es un auto terriblemente resistente Y que nunca se rompe Otro auto un poquito más normal Un poquito más común Es el Suzuki Baleno Este es un auto de cemento C Fabricado desde el año 1994 Y tiene 5 generaciones junto a nosotros Incluye motor delantera transversal De 1.500 centímetros cúbicos De 103 caballos de fuerza Tracción delantera en todas sus versiones Y discos ventilados adelante Y de tambor atrás En sus nuevas versiones Incluye Android Auto Apple CarPlay Iluminación LED Y amplio espacio para los ocupantes Y su equipaje Además de una excelentísima claridad Con respecto al suelo Y un montón de durabilidad Y resistencia No solamente comprobada Por muchas personas que han tenido el auto Sino por gente especializada En analizar vehículos Otro auto que es una mención honrosa En este conteo Es el Nissan Zuru Este es llamado El central clásico El Nissan Zuru Nissan Sunny V13 O Nissan Zuru V16 Este es un automóvil de cemento A Un sedán de bajo costo Comercializado en América del Norte Y América del Sur Caracterizado por su trayectoria De gran éxito comercial A nivel mundial Se fabrica desde el año 1982 Hasta el año 2017 Y existían 7 variaciones del modelo Dependiendo del equipamiento Motorización Y tipo de carrocería Su motor más popular fue el 1600 centímetros cúbicos Cuatro cilindros de 105 caballos de fuerza Posición transversal Y tracción exclusivamente delantera En esta configuración En Nissan Zuru Se considera uno de los autos Más resistentes E irrompibles De toda la historia Del mundo automotriz El último vehículo Irrompible en todas sus generaciones Es la Toyota RAV4 Esta es una SUV compacta Del segmento C Presentada por primera vez En el año 1994 Y desde entonces Tiene una amplísima variedad De modificaciones Redeseños Y mejoras mecánicas Y tecnológicas a la vez Cuenta con 5 generaciones Y para mi las mejores generaciones Son desde la primera Hasta la última Sin discriminación Porque todos son vehículos modernos Pero sin abusar de la tecnología Que muchas veces No juegan contra Incluye en todas sus generaciones Desde motores 1800 centímetros cúbicos A inclusive también Versiones híbridas Hasta también motores 2500 centímetros cúbicos Todos con tecnología VVT Resistencia Durabilidad Y longevidad Muchísimo Más que comprobada Más que comprobada Más que comprobada Más que comprobada